Este que ven es el cartel anunciador del carnaval de Chiclana de este año. Esta vez Fiestas ha optado por el diseño del diseñador gráfico municipal Antonio Vela y aunque el edil municipal de Fiestas dice que ha sido solo por motivos económicos, es difícil hablar de este asunto sin recordar la polémica que tuvimos con el cartel el año pasado. También se han dado a conocer los nombres del pregonero y la insignia de oro del carnaval de Chiclana 2015, Tino Tobar y José Moreno. Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. A esta hora, como cada día, comenzamos una nueva edición de los informativos locales de 8 Chiclana. Antes de entrar en detalles sobre la actualidad del día, vemos un avance en los titulares. La bandera que acredita a Chiclana como ciudad europea del deporte ya ondea en la Plaza de las Bodegas. El acto paralizado congregó a centenares de personas, entre deportistas, representantes políticos, identidades chicaneras, además de ciudadanía en general. El ayuntamiento termina la primera fase del proyecto de reurbanización de Molino Viejo. Marín y Moreno recalcan que el gobierno local ha cumplido así su compromiso con estos vecinos. Verdiere asegura que la supuesta bajada del IBI este año beneficiará a los que más tienen, los propietarios de viviendas de la zona de la playa. La socialista critica, además, la desconvocatoria de la reunión del Consejo Económico y Social previsto para este martes. También desde Izquierda Unida han reaccionado a estos dos asuntos. La madre de Cristian reúne casi 200.000 firmas solicitando a la Junta que financie la operación de su hijo en Boston. Las entregarán este martes en la Consejería de Salud en Sevilla. El autor gaditano Tino Tobar será el pregonero del carnaval de Chiclana este año. La insignia de oro se impondrá a José Moreno en reconocimiento a su aportación al carnaval chiclanero. El izado de bandera en la Plaza de las Bodegas este pasado sábado abría los fastos del 2015 en cuanto a deporte se refiere. La designación de Chiclana como Ciudad Europea del Deporte supondrá la puesta en marcha de más de 400 eventos de diferentes categorías y disciplinas. Cientos de personas salieron a la calle tanto para participar como para ver a los voluntarios que se encargaron de portar la bandera para posteriormente izarla. María Aparrado fue la encargada en el acto de cantar el himno de Europa. Ya ondea en pleno centro de Chiclana la bandera de la Ciudad Europea del Deporte que anuncia a todo aquel que pase por allí que esta localidad durante el 2015 dará cabida a cientos de actividades para festejar esta designación. Fue la guinda el primero de los actos oficiales que se llevan a cabo por este motivo y que este sábado reunió a cientos de personas en torno al centro de Chiclana para ver cómo llegaba esta bandera. En primer lugar lo hizo desde el cielo, en paramotor, gracias al campeón chiclanero Vicente Palmero que hizo un aterrizaje perfecto y que fue el encargado de entregar al delegado municipal de deportes en el Estadio de Atletismo de Huerta Mata este estandarte. A partir de ahí el medallista olímpico José Manuel Moreno Periñán tomó el relevo junto a decenas de deportistas de diferentes escuelas deportivas que se encargaron de portar la bandera desde este enclave hasta el centro de Chiclana. Este recorrido desembocó en la plaza de las bodegas donde cientos de personas esperaban el comienzo del acto. Previamente el alcalde de Chiclana, visiblemente emocionado, dio las gracias a todos por haber hecho posible esta celebración. Esta bandera, esta bandera que va a ondear durante todo un año en el centro de la ciudad tiene que ser la bandera del orgullo de todos los chiclaneros y todas las chiclaneras. Tiene que ser el orgullo de todos aquellos deportistas que a lo largo de la historia de la ciudad han hecho de Chiclana una ciudad importante en el mundo del deporte. Posteriormente se procedió al izado de bandera mientras la cantante chiclanera María Parrado entonaba el himno a la alegría ante un silencio total de las cientos de personas allí congregadas. La celebración de Chiclana como ciudad europea del deporte dará lugar a más de 400 eventos deportivos durante todo el 2015. Lo más significativo será una media maratón internacional, los campeonatos andaluces de doatlón, aquatlón y cross y un campeonato nacional de golf que está previsto que se celebre. Más adelante en el tiempo de los deportes hablaremos de otras actividades que se han producido en ese ámbito pero ahora vamos con otros asuntos de la jornada. La primera de las intervenciones previstas en el proyecto de reurbanización de Molino Viejo acaba de terminar. El alcalde Ernesto Marín y la edil de vías y obras, Susana Moreno, han estado en la zona comprobando los trabajos que se han realizado por ahora porque el alcalde ha avanzado que hay previsión de hacer más tareas para dar respuesta a los vecinos de esta zona. De hecho las actuaciones que se han realizado ya y las que se harán han sido consensuadas con los vecinos según ha recalcado Marín. Vías y obras ha terminado la primera intervención del proyecto de reurbanización de Molino Viejo. En esta fase, según ha podido comprobar una comitiva municipal, se ha mejorado la iluminación, la señalización horizontal y vertical y las marcas viales. Se han instalado medidas de control del tráfico, se ha construido un parque infantil y se ha replanteado un circuito biosaludable. Son medidas que fueron en su día consensuadas con los propietarios de la zona y que responden a una antigua demanda. Yo creo que esto es una actuación que además hacía mucho tiempo que los vecinos la estaban demandando y que efectivamente ya por fin pues tienen al menos, tienen donde venir, donde echar con sus hijos un rato y ahora lo que hace falta es que entre todos, tanto ellos, los vecinos como el propio entevento, pues cuidemos el entorno de manera de que dure mucho tiempo y nos tengamos que estar pues manteniendo constantemente como pasa en otras zonas de la ciudad, yo creo que así será. Y el aspecto que va a ir tomando esta carretera cada vez será mejor y esperemos que se convierta pues no en una carretera sino en una gran avenida que una por fin la playa, la barrosa con el centro de la ciudad. También la delegada municipal de vías y obras, Susana Moreno, ha enfatizado en que con esta intervención el gobierno municipal ofrece una respuesta positiva a los vecinos de la zona. El tema de la carretera, que los vecinos que siguen reclamándolo, la carretera, lo hemos dicho por activo pasivo, está pendiente del plan general porque no hay infraestructura que hay que modificar y en el momento que esté pues los proyectos se están iniciando, en el momento que el plan general esté pues se iniciarán todas las obras necesarias para darle seguridad a este vial muy principal de Chiclana que todo el mundo coge un acceso a la playa. Según indica el ayuntamiento, las obras que acaban de terminar no suponen la finalización de este proyecto en Molino Viejo ya que la intención es seguir involucrados en la mejora de esta ubicación. El documento del Plan General de Ordenación Urbana, que recientemente superó en el Pleno Municipal su aprobación provisional, está disponible desde ya en la página web municipal. De esta forma, cualquier persona interesada en ver, en analizar y en descargar el documento, así como los planos y el resto de sus contenidos, puede hacerlo a través de www.chiclana.es Con esta publicación, la Delegación Municipal de Urbanismo pretende que el PGO esté al alcance tanto de la sociedad chiclanera, que también puede consultarlo en las dependencias del Ayuntamiento de Chiclana, como de todos aquellos interesados, entidades e inversores que viven fuera de la ciudad, según indica la Edil de Urbanismo Marisol Ayala. También la sección de la Delegación Municipal de Urbanismo cuenta ya con una pestaña dedicada al PGO en la página web municipal, donde el documento puede visualizarse directamente o ser descargado para un estudio más minucioso. Además, la Edil de Urbanismo Marisol Ayala ha recalcado que están en los días previos a la apertura de una nueva exposición del Plan General en el atrio del Ayuntamiento. También han repartido más de 100 copias del documento en formato digital y, además, están elaborando una nueva agenda de citas para la exposición del PGO. La supuesta bajada del IBI beneficiará a los que más tienen, la gran mayoría de fuera de Chiclana. Es lo que ha dicho la concejala socialista Cándida Verdier, que aún reconociendo que siguen sin tener ningún documento que era que edite esta medida anunciada por el Gobierno local, asegura que los más beneficiados serán los propietarios de viviendas de la zona de la playa, que son los que pagan el IBI más alto. El Grupo Municipal Socialista ha resaltado su indignación ante lo que considera una falta de transparencia y seriedad del Gobierno municipal en relación al presupuesto municipal y la bajada del recibo del IBI este ejercicio. La concejala socialista Cándida Verdier ha enfatizado en que todavía no se ha aportado documentación alguna a la oposición sobre esta medida, por lo que le resulta difícil valorar la iniciativa. No obstante, sí tiene claro que los beneficiados de la bajada del IBI serán los propietarios de las viviendas en la zona de la playa, que son los que tienen el IBI más alto. No es lo mismo el 30% de 6.000 euros que el de 200 euros. Luego va a beneficiar a quien más tiene, porque la mayoría de la gente que más paga IBI, que es la zona de la playa, no son chiclaneros y chiclaneras, son gente de Madrid, son gente de Barcelona, son gente de Bilbao y son gente extranjero, que son los que pagan los IBI más altos. Luego ese dinero, ese ahorro, no se va a quedar en chiclana. Verdier también critica la gestión económica municipal y las valoraciones del Gobierno local al respecto. Dice gastos innecesarios que había antes y que ahora se van a corregir. No sé si se están refiriendo a los gastos de la prueba del tranvía, más de 60.000 euros que se gastó innecesariamente este ayuntamiento, o el viaje a Bruselas, que fueron más personas de las que deberían de ir, o la de tantas fiestas y boatos que gastan dinero, que consideramos a nuestro modo de ver, tal y como está la situación, un poco innecesario. Por otro lado, Verdier ha dado a conocer el cambio de fecha de la reunión del Consejo Económico y Social, prevista para este martes. La cita se traslada al día 27, según cree, porque el Gobierno local no ha terminado el documento del presupuesto. Cambiamos de asunto. Unas 200.000 firmas ha conseguido reunir Sonia Reyes, la madre de Cristian, de 8 años de edad, afectado por una enfermedad contra la que llevan luchando desde hace mucho tiempo. Esas firmas se harán llegar este martes hasta la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en Sevilla. Aunque la Administración autonómica les ha ofrecido una operación en Córdoba, el éxito de esa intervención, según Sonia, sólo alcanza un 50% de posibilidades, frente al 98% que ofrece el centro especializado en Boston al que quieren acudir. Sin embargo, desde el SAS afirman que no se trata de un caso de una intervención que no pueda realizarse en el Hospital Andaluz. El niño Cristian tiene 8 años y lleva toda su vida luchando para salir adelante. Lo hace gracias al empeño de su familia y, en este caso, de su madre, Sonia Reyes, que ha conseguido reunir 200.000 firmas de apoyo para realizar una intervención a su hijo. En concreto, entregará este martes a la Junta de Andalucía estas firmas, que ha recogido a través de Change.org para que financie la operación cardíaca de su hijo de 8 años en Boston, en Estados Unidos. La explicación de por qué necesita ser operado allí es por las posibilidades de éxito que le han trasladado los especialistas americanos y por la experiencia de otros niños que han pasado por esta situación. En concreto, la Junta de Andalucía le ofrecía el Hospital de Córdoba que alcanza un 50% de éxito en este tipo de intervenciones. Sin embargo, en Boston alcanzan un 98%. Y es que en el Hospital Americano operan a un niño con este problema cada dos semanas y, en España, eso se produce una vez cada cinco años, según explica Sonia, que pide a la consejería que les atienda y ayuda a encontrar una solución, ya que es una cuestión de vida o muerte para su hijo. Advierte a esta madre chiclanera de que no se va a mover de allí hasta que le den una solución. Sonia afirma que el Servicio Andaluz de Salud le comunicó el pasado miércoles que su hijo sería operado el día 21 en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Reconoce que es el hospital de referencia en cuanto a trasplantes, pero no lo es en la operación que requiere Christian, que sufre una atresia pulmonar sin tronco que afecta a uno de cada mil niños. Por su parte, fuentes del Servicio Andaluz de Salud han confirmado a la agencia Europa Press que el menor está recibiendo asistencia en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, un hospital de referencia en cardiología en el que tiene programada su intervención para el día 21. Se da la circunstancia de que este centro hospitalario realiza las intervenciones que el paciente en cuestión requiere, insistiendo en que, de hecho, la operación está programada. No se trata, por tanto, de un caso de una intervención que no pueda realizarse en el SAS y que haya que buscar fórmulas para suplir dicha carencia. Las 146 personas aceptadas finalmente en el programa de ayuda a la contratación comenzarán a trabajar en febrero. El Ayuntamiento de Chiclana se ha acogido a este proyecto de empleo, antes conocido como decreto de exclusión social, con un número de contrataciones menor a 2.000 2014. La culpa, según la Delegada Municipal de Servicios Sociales, es del fuerte recorte presupuestario ejecutado por la Junta de Andalucía. Las personas contratadas trabajarán en dependencias municipales como el Ayuntamiento y las empresas públicas Emsisa y Chiclana Natural. El Ayuntamiento registró 3.300 solicitudes para optar alguno de estos 146 trabajos. La portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Ana Rodríguez, asegura que ha quedado en evidencia la improvisación del Gobierno Municipal sobre la elaboración del presupuesto para 2015. La desconvocatoria del Consejo Económico y Social prevista para este martes justifica, en su opinión, este comentario. Rodríguez afirma que con este cambio de última hora, Ernesto Marín y su equipo de Gobierno vuelven a demostrar que gestionan Chiclana a golpe de improvisación. Más de 9.500 titulares disfrutan ya de la división del recibo del IBI de las fincas proindivisas. La delegada de Hacienda, Ascensión ITA, ha destacado que este ejercicio, hasta la fecha, se han incorporado más de 1.100 contribuyentes a esta medida, impulsada por el Gobierno local en 2012. La posibilidad de dividir la cuota del IBI entre los copropietarios de una misma finca, según ITA, es una medida que agiliza y evita problemas a los copropietarios de las fincas. Solo en el mes de diciembre, la Biblioteca Municipal recibió la visita de más de 5.100 personas. Este servicio municipal cerró el año pasado con cerca de 10.000 socios, casi un millar más que el año anterior. Según Cultura, la Biblioteca Municipal García Gutiérrez ha sido objeto de una mejora notable, que ha favorecido al incremento de socios. Bueno, pues a pesar de la intensidad de la lluvia y del viento en la jornada este pasado domingo y de sus consecuencias en el resto de la provincia, aquí en Chiclano los bomberos apenas tuvieron que realizar un par de intervenciones relacionadas con el temporal. En concreto, la retirada de un árbol en la urbanización Las Torres, en torno al mediodía, y otro más en Huerta del Retortillo a eso de las 3 de la tarde, según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos. Contrasta con las decenas de intervenciones que tuvieron que realizar sus compañeros en otras ciudades como Sanlúcar, Cádiz o El Puerto. En total, los bomberos realizaron más de 80 salidas relacionadas con el temporal en la provincia, lo que da una idea de su intensidad. El autor gaditano Tino Tobar será el encargado de pregonar el Carnaval de Chiclana este 2015. El pregón será en un acto que se celebrará el próximo 14 de febrero en la Plaza Mayor y durante el que también se impondrá la insignia de oro del Carnaval Chiclanero a José Moreno. Aunque todavía no se han ofrecido detalles concretos de la programación oficial, el edil de fiestas Agustín Díaz sí ha presentado el cartel anunciador y ha avanzado algunas ideas sobre cómo se celebrará este año el Carnaval en Chiclana. El delegado de fiestas del Ayuntamiento de Chiclana, Agustín Díaz, se ha encargado de anunciar los nombres del pregonero del Carnaval y la insignia de oro, así como el cartel que presidirá toda la programación municipal preparada al efecto. Finalmente, el pregonero será el autor gaditano de comparsas Tino Tobar. Que la nominación como pregonero en Chiclana no ha sido algo de hace una semana o de hace dos semanas. No ha sido algo esporádico de vamos a ver tal si a última hora. Incluso esta nominación que se le ha hecho desde Chiclana como pregonero estaba antes que su nombramiento como antifaz de oro del Carnaval de Cádiz. La insignia de oro será Pepe Moreno, chiclanero muy ligado al Carnaval local. Con su designación se pretende homenajear a los carnavaleros de Chiclana que han apostado por esta fiesta. Darle las gracias a todos los que se han acordado de mí, a mi grupo Pazocalle de la Peña Périco del Cantre, como bien han dicho tú antes, que sin ellos no podía hacer esto. La trayectoria en conjunto ha sido por lo menos de 45 o 50 personas, al cual a todo el mundo le doy las gracias. Y nada más, este año pues la cosita está un poquito bajita y quizá este año no podremos salir. Y estaré más tranquilo con esto del pin del carnaval y a pasarlo bien. En cuanto al cartel del carnaval, este año se ha apostado directamente por una obra de Antonio Vela, diseñador gráfico de cabecera del ayuntamiento. El cartel muestra los elementos más típicos del mundo carnavalesco con los enclaves y monumentos emblemáticos de Chiclana como eje central. El edil de fiestas ha aprovechado la ocasión para avanzar que la programación municipal está lista a falta de algunos flecos, así que en breve podrá darse a conocer. De momento sí está claro que el carnaval chiclanero se desarrollará entre el 14 y el 22 de febrero. El pregón y la imposición de la insignia de oro será el 14 en la Plaza Mayor, el pasacalles infantil y el concurso de agrupaciones Perico Alcántara serán el día 20 y la cabalgata del humor el 21 de febrero por la tarde. Y ahora una noticia relacionada con la actividad cofrade. La Asociación Parroquial San Juan Bautista acaba de anunciar su nuevo gran reto, el nuevo paso profesional para su titular. El diseño ya está hecho, es obra de Manuel Oliva y aunque todavía no tienen fondos ni fechas concretas previstas, la entidad espera que la primera fase de carpintería esté lista en dos o tres años. El tallista Manuel Oliva ha sido el encargado del diseño del nuevo paso profesional para el titular de la Asociación Parroquial San Juan Bautista, patrón de Chiclana. Su idea ha recibido el visto bueno del director espiritual y los hermanos de la Asociación Parroquial que se embarcan así en este gran reto. Según fuentes de la entidad, el paso profesional de San Juan Bautista será de estilo barroco, basado en líneas rectas con una capilla y esquinas ochavadas. Los trabajos aún no tienen ficha prevista para su realización, pero la Asociación Parroquial San Juan Bautista confía en que la primera fase de carpintería esté finalizada en los próximos dos o tres años. Con ese motivo, estos jóvenes cofrades avanzan la organización de diversas actividades para lograr reunir fondos para la ejecución de este ilusionante proyecto en su opinión. El nuevo paso vendría a completar el trabajo emprendido por esta Asociación Parroquial en los últimos años, que se propuso recuperar la figura del patrón de Chiclana para el ámbito cofrade y religioso local. La imagen de su titular, San Juan Bautista, también ha terminado recientemente su restauración. Bueno, pues ya les hemos contado todas las noticias del día de hoy. No obstante, por si acaso han llegado tarde, hacemos un repaso a los titulares. La bandera que acredita a Chiclana como Ciudad Europea del Deporte ya ondea en la Plaza de las Bodegas. El acto paralizado congregó a centenares de personas, entre deportistas, representantes políticos y identidades chiclaneras, además de ciudadanía en general. El Ayuntamiento termina la primera fase del proyecto de reurbanización de Molino Viejo. Marín y Moreno recalcan que el Gobierno local ha cumplido así su compromiso con estos vecinos. Verdier asegura que la supuesta bajada del IBI este año beneficiará a los que más tienen, los propietarios de viviendas de la zona de la playa. La socialista critica además la desconvocatoria de la reunión del Consejo Económico y Social previsto para este martes. También desde Izquierda Unida han reaccionado a estos dos asuntos. La madre de Cristian reúne casi 200.000 firmas solicitando a la Junta que financie la operación de su hijo en Boston. Las entregarán este martes en la Consejería de Salud en Sevilla. El autor gaditano Tino Tobar será el pregonero del carnaval de Chiclana este año. La insignia de oro se impondrá a José Moreno en reconocimiento a su aportación al carnaval chiclanero. Ahora sí, se acaba el informativo. Les dejamos ahora con el tiempo para este martes. Después podrán ver un programa especial sobre el acto que se celebró este sábado para comenzar la programación oficial de Chiclana como Ciudad Europea del Deporte. Y tanto si les gusta el carnaval como si no, les invitamos a que vean después el pasacalles con Luis Rossi. Un punto de vista diferente del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas de Cádiz. Hasta mañana. Páselo bien. El periódico de Chiclana les ofrece la información del tiempo. Mañana en Andalucía cielos nubosos, aumentando a muy nubosos de oeste a este. Lluvia o agua nieve en Andalucía occidental y zona centro, con gota de nieve bajando entre los 700 y los 500 metros. Se prevé que nieve en Grazalema y ronda y no se descarta que también lo haga con menos intensidad en Córdoba y Sevilla. Temperaturas en notable descenso y viento de componente norte moderado en general. Mañana en la provincia de Cádiz, nuboso por la mañana, muy nuboso o cubierto desde el mediodía. Posibilidad de lluvia o agua nieve en el centro y norte provincial, sin descartar que llegue a puntos de la costa noroeste y bahía de Cádiz. Por la tarde, lluvias fuertes en el litoral gaditano, acompañadas de granizo y posibles tormentas. Nevalas en los montes de la Campiña, Gaditana y toda la sierra. Temperaturas en notable descenso y viento del norte moderado. El periódico de Chiclana les ha ofrecido la información del tiempo. El periódico de Chiclana ya es el periódico de los chiclaneros. 24 páginas a todo color dedicadas exclusivamente a lo que ocurre en Chiclana. Opinión, reportajes y el mayor resumen de la actualidad de la ciudad. El periódico de Chiclana, quincenal independiente de información plural. 5.000 ejemplares distribuidos en 120 puntos de Chiclana. Y desde el 22 de enero en la calle y gratuito, el número 3 del periódico de Chiclana. El periódico de Chiclana. El periódico plural que sólo habla de Chiclana.